Hemos hecho algunos adornitos, hemos puesto algunos adornitos y bueno, en este lado hemos puesto para diferentes colores y bueno y ahí tenemos el otro bueno, estoy feliz, pero también miren esto, acá se ve el arbolito, perdón perdón, lo que pasa es que estoy a oscuras ven, el arbolito que armó mi querida y dulce hija a ella le encanta ese color saben que tenía ese tipo de adornos en casa, pero no pude traerlos y a ella le encanta ese color, hermoso, verdad bueno, chicas y chicos, que estén súper bien pero también quería enseñarles algo aparte de esta maravilla miren eso noche de luna que hermoso, verdad bueno, para mí significa mucho la navidad ¿saben por qué? porque en navidad nació Jesús no se olviden de leer la Biblia que es sumamente importante para saber más acerca de Jesús por ejemplo pueden leer Mateo Juan Lucas ¿no? que es importante ¿ok? que Dios los bendiga que tengan una excelente noche de luna que Dios los bendiga chicas y chicos y Dios los bendiga que Dios los bendiga y Dios los bendiga